Hey, hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y si se dan cuenta la iluminación hoy está diferente, este es un video diferente y como hice en el título, quiero hablarles de la manera correcta de iniciar YouTube pero no me refiero nada de técnico, de qué equipo usar, cómo iluminar, no me refiero a nada de editar no me refiero siquiera a estrategias de cómo hacer que tus videos tengan más vistas ni nada de eso hoy no vamos a tocar ninguno de esos temas, de hecho, vamos a hablar de posiblemente el único tema que está por encima de todos esos y es esto de aquí, la mentalidad esto es un mensaje de un canal pequeño para otros canales pequeños, para personas que quieren iniciar para personas que tal vez ya están iniciados y mucho más avanzados en este camino de lo que estoy yo pero no saben si decidieron hacerlo de las... o sea, si lo pensaron de la forma correcta este video es para todos esos creadores de contenido incluyendo los que quieren hacer canal de fotografía pero les digo desde ya que para ustedes voy a hacer un video aparte así que sin más que agregar, vamos a iniciar de una vez por todas este video lo decidí lanzar en este momento pues siento que estamos en pleno auge de creadores de contenido obviamente eso ha sido una carrera que ha ido encrechendo en los últimos años pero en este momento, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial pues mucha gente está decidiendo abrir un canal decidiendo empezar a subir videos o contenido en Instagram algunos están empezando a abrir un Twitch todos buscan transmitir un poco de su conocimiento todos buscan entretenernos y también entretenerse ellos mismos tratar de conseguir algo que les mantenga un desafío día a día y que puedan seguir con la mente activa ahorita mismo si cualquier conocido, amistad o lo que sea me pregunta ¿tú crees que debería iniciar un canal de YouTube? yo te voy a decir con los ojos cerrados que sí inícialo pero tienes que iniciarlo pensando de la forma correcta y vamos a traer en primer punto de una vez siento yo que lo más polémico o lo que mucha gente piensa y que a veces termina destruyendo algunos canales por allí y es el dinero mucha gente dice voy a abrirme un canal de YouTube para hacer plata y ojo, no estoy diciendo que esto no se pueda hacer de hecho estoy seguro que todos en este momento seguimos por lo menos dos YouTubers que estamos claritos que están haciendo mucha plata a través de esta plataforma pero eso no quiere decir que lo vas a ver a corto plazo inclusive podría decirte que no quiere decir que lo vas a ver a mediano plazo y es que por lo general los dos primeros años en un canal son los más complicaditos el primer año per se por lo general no va a haber un crecimiento muy impresionante el segundo año vas a sentir como que creciste el doble o el triple pero tal vez todavía no sea necesario para llegar a esa meta y es muy probable que después de tres años es que ya empieces a ver eso claro hay excepciones hay canales que en un año llegaron de la tierra al espacio pero como te dije son excepciones son casos aislados así que si tu razón principal de abrir un canal de YouTube es que quieres hacer plata pues si quieres mantenerte con ella hazlo pero reconstrúyela y recuerda que quieres abrir un canal de YouTube para hacer plata a largo plazo pero además de ello existen otras razones por las cuales puedes abrir un canal de YouTube y siento que son muy muy poderosas comenzando conectar estamos hablando de una de esas plataformas donde realmente puedes crear una comunidad e interactuar con ella pues tan ameno como quieras hacerlo tú pues si no eres de los que contesta ningún comentario ni nada de eso obvio la interacción será baja pero realmente YouTube es de esas que te permite crear una comunidad bastante buena bastante sólida más allá de un simple follower como en otras plataformas poder aportarle algo a alguien creo que es una razón que también debería ser de peso porque estás poniendo tu granito de arena, aportando tu granito de arena para que el conocimiento colectivo crezca que más personas sepan de la experticia que tú quieres brindar o más personas se entretengan, más personas les saques una sonrisa, una carcajada muy posiblemente en un día complicado y más en esta época creo que esas son buenas razones por las cuales puedes acogerte a hacer un canal de YouTube ¿de qué voy a hablar? eso va enteramente a ti porque si pensabas que te iba a decir un tema ahorita mismo pues no pues sí te diría que ese tema sea algo que domines algo que de verdad te guste y algo de lo que puedas investigar porque digo, hay temas que son más difíciles de investigar que otros y te terminaría dando un dolor de cabeza pero estas tres cosas son fundamentales porque si te digo desde ya, si haces un canal de YouTube en el que empiezas a subir videos de cocina reviews de celulares, videoblogs, chistes, bromas, música, de todo tal vez no consigas la comunidad que quieres porque no lo enfocas a ningún tema debes escoger un nicho lo suficientemente específico para tener la audiencia de verdad de calidad que deseas pero que a la vez sea versátil cosa que no hagas exactamente el mismo video una y otra vez por ejemplo yo agarré el de fotografía y video y es un tema bastante versátil, puedes hablar de tutoriales, puedes hablar de reviews, puedes hablar de primeras impresiones de equipos puedes enseñar fotografía y video per se puedes mostrar tu contenido, tu trabajo hay varias cosas que se pueden hacer otro punto que me traen mucho, mucho a la mesa es que no tengo el equipo necesario y estoy casi seguro que ahorita mismo estás viendo este video a través del equipo necesario o posiblemente lo tienes cerca de ti en un bolsillo, puesto en la mesa y si, me estoy refiriendo al celular obviamente si pudieras tener una cámara es mejor pero eso no garantiza que tu contenido vaya a tener acogida pues mucho más allá de que se vea bonito lo que la gente quiere es que realmente hablen del tema que les interesa que se queden con algo en la mente, que aprendan de algo o que disfruten por lo menos ese video así que, si, puedes empezar con tu celular puedes empezar con la cámara que tengas ahorita mismo puedes empezar con luces, sin luces pero puedes empezar si te quedas esperando a que llegue el equipo necesario a que por fin tengas todo, todo lo que necesitas pueden pasar muchos años e inclusive tal vez pierda relevancia lo que querías decir pierdas la ilusión de crear un canal porque simplemente se te fueron las ganas así que te recomiendo que inicies con lo que tienes para mostrar un botón los invito a que busquen mi primer video de YouTube es más, se los voy a dejar por aquí no se compara absolutamente en nada a este video que tengo ahorita mismo ni en audio, ni en imagen propia ni en iluminación, ni en edición absolutamente en nada, ni siquiera se compara a como me veía y es que simplemente decidí lanzarme punto así que lánzate tú también el siguiente tema que quiero tocar es me da pena y si, hay mucha gente que ninguna de las anteriores puede que sea un problema para ellos pero ponerse frente a una cámara y grabarse allí es algo que les da pavor les da muchísimo miedo pero eso no es una habilidad con la que naces eso no es algo que lo tienes o no lo tienes eso es simple y sencillamente como cualquier destreza de la vida algo que vas desarrollando algo que vas mejorando que con la práctica vas siendo cada vez más eficiente y dando un resultado muchísimo mejor empieza grabándote con el celular y no estoy hablando que te grabes para subirlo de una vez pero sí para que empieces a conocerte conoce qué tipo de gestos haces si te incomoda ese tipo de gestos las caras los movimientos con las manos cómo suena tu voz pues dato biológico lo que nosotros escuchamos como nuestra voz no es lo que el resto escucha no es tampoco extremadamente diferente pero si hay una pequeña diferencia escúchate mírate analízate y ya después empieza a subir tus vídeos si necesitas un poco más de tiempo adelante pero puedes hacer vídeos con la voz y utilizando imágenes que encuentres en internet o que grabes tú mismo vídeos en los que no salgas tú pero sales narrando lo importante es que empieces a crear contenido y el último punto que quiero tocar tal vez es la traba número uno de muchas personas en muchos aspectos no solo en un canal de YouTube es que no tengo tiempo y este sí es un tema que es verdad un canal de YouTube demanda tiempo y mi mejor consejo que puedo darte es que si quieres tener éxito en la plataforma y no no estoy refiriéndome a hacer muchísima plata sino a que tu contenido se vea tienes que ser constante o sea que sí necesitas tiempo necesitas hacer que el canal de YouTube sea parte de tu vida y no me refiero a que estés haciendo videoblogs publicando cómo es tu familia dónde vives o qué haces al día a día me refiero a que dentro del día a día saques algo de tiempo para el canal de YouTube planificación esa es la clave si no lo haces de esta forma llegará tu día de subir vídeos y no tendrás nada pasarán semanas y seguirás sin subir nada y es que tienes que sacar un poquito de tiempo no te estoy diciendo que tienes que hacer todo el proceso en un solo día pero un día puedes investigar el tema del que quieras hablar otro día puedes preparar tu guión otro día puedes grabar el video otro día empiezas a editar un poquito y si te cuesta un poco esta edición tal vez te ocupe un segundo día de edición y ya tienes el video por lo menos uno a la semana inclusive después vas agarrando destreza vas haciendo todo esto más rápido y puede que hagas dos videos a la semana pero todo es cuestión de organización buscar un tema no le pongas más de una hora de trabajo hacer el guión no le pongas más de media hora grabar lo más seguro va a ser bastante sencillo bastante rápido y si te encuentras solo mejor aún tal vez sientes como un poquito más de confianza editar es donde sé que algunas personas pueden tardar más que otras y por eso te dije que tal vez te has que agregar un segundo día pero es muy muy realizable sacar un video por semana sin más que agregar termino el video de hoy y como les dije espero que esto les sirva un poquito para darse cuenta que pueden iniciar un canal de youtube que inicien pensando las razones correctas y que disfruten el proceso así que con esto me despido ánimos quiero ver sus canales literal quiero ver sus canales déjenlos abajo en la descripción para ver qué es lo que están haciendo ustedes y nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau Gracias por ver el video.